Mi cabello en este momento lo llevo trenzado porque me parece que las trenzas dan gran versatilidad me da la facilidad de lucir de varias maneras y es algo que me encanta mucho y aparte pues de que es un estilo protector para mi cabello que me permite como darle un respirito de productos así de cosas, entonces me encanta mucho hacerme trenzas